Música Muy buenos días traveleros Estoy en el puerto de Jagna Más precisamente arriba de un ferry Yendo a conocer otra isla de Filipinas En este caso estoy yendo hacia Camiguin Me dijeron que está muy buena Así que espero que así lo sea Gracias por ver el video Bueno, por fin llegamos traveleros Voy a descansar el día de hoy Y mañana vamos a salir a recorrer Música Comenzamos un nuevo día acá en la isla de Camiguin Estoy entrando a las Caticahuacan O Catihuacan Falls Unas cascadas Que dicen que son las más lindas de la isla La entrada cuesta 50 pesos por persona Y como vieron me traje una moto Se puede hacer caminando Pero el camino es un poquitito largo y en subida Lo voy a hacer caminando pero a la vuelta Ahora vamos a ver que tal son estas cascaditas Música La verdad que la cascada era muy linda Pero si tienen pocos días en Camiguin Yo les recomendaría que vayan a otros lugares Queda un poquitito alejado del pueblo Hay que pagar una entrada Y si no tienen muchos días Por ahí hay lugares más lindos en la isla Bueno, ahora voy a ir a un lugar Que no sé si voy a llegar Voy a intentar llegar Es como unas aguas termales Pero son frías Y quedan por acá cerca Pero en el mapa no las puedo ubicar Así que voy a ver si las encuentro preguntando Bueno, tableros, lamento decepcionarlos No encontré el lugar Le pregunté a varios lugareños Ustedes lo vieron Y tampoco saben dónde queda Es una lástima haberme quedado sin internet Y ya espera, va a tratar de pon theme Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.